Los Majos Ver el nuevo amanecer de un lindo día Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de estas nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, serpita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, haremos de estas nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, serpita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, juntitos los dos, serpita de Dios, serpita de Dios, serpita de Dios, serpita de Dios Y ahí, juntitos los dos, serpita de Dios, serpita de Dios, serpita de Dios